Por cortesía de filmaciones Alberto, de Alberto Mojica Oye, filmaciones típidas y perfectas Las encontramos en filmaciones Alberto El orgullo de la colorada de Santiago de Beragua Esta noche el señor de la cumbia, Fella Cudero, la salsa montañera Aquí está, el tigre que come gente, Moyo Sinero Le corresponde la salida a través de AM Original La estación de los grandes eventos, Moyo ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Hómalo! Fernando Rodríguez, la bienvenida, hombre Escuchando Aquí mismo y sintonizándola Por AM Original ¡Ay, ay, ay, ay! La 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 la, la 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 mujer bonita ¡Ey! ¡Hurray billete de flores! ¡Pase, caballero! ¡Ey! ¡Hurray billete de flores! ¡Para una tierna mujer! ¡Parjetitas de colores! ¡Para el ser que ama a mi ser! ¡Ey! ¡Mujer de mis sentimientos! ¡Mujer de mis sentimientos! ¡Sin ti los días son muy largos! ¡A pesar de que te cargo metida en el pensamiento! ¡Cariño es cuando me ausento! ¡Cariño es cuando me ausento! ¡De nuestro hogar de primores! ¡A enfrentarme a los cantores! ¡En mi alma un pesar arraigo! ¡Y por eso al volver te traigo un ramillete de flores! ¡Y por eso al volver te traigo un ramillete de flores! ¡A enfrentarme a los cantores! 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 Y en Morena si tú no me quieres, a tu rancho no vuelvo más nunca A tu rancho no vuelvo más nunca ¡Ey! Este amor como empezó, este amor como empezó Me pregunto y te pregunto, si estando o no estando junto, si es de lo que siento yo Mi amor no comprendo no, como fue que te encontré Todo repentino fue, por coincidencia quizás, con ese amor que me das Te quiero y no sé por qué ¡Ya fue enamorado! ¡Agua! 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 ¡Tan aguijarra! ¡Agua! ¡Traigan mujeres! ¡Qué hombres habemos acá! ¡Ap! ¡Ay! Grande, ¿está este escuchando la cantadera? ¡Má! ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Agua! 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 ¿Qué te ha pasado, amorcito? ¿Por qué la vida es así? Te vas a marchar de mí, me vas a dejar solito También me voy, te repito, si ya yo estoy destruido Por todo lo que te digo, quiero que sepas que estoy Amorcito, ya me voy, me voy, pero no te olvido Ay, 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 weepa Morena del alma mía Ay, la, 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 oiga la mujer bonita Con agua en un recipiente, con agua en un recipiente Quisiera que las coloques en donde nadie las toque Y se vea más reluciente Cariño es este presente, cariño es este presente La prueba de mi querer Que te he traído al volver De tan larguísimo viaje Y que con cariño traje Para una tierna mujer Maliando, mayo, si no, hombre Arriba, ah Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ¡Lleva! ¡Ey! Que morena, si tú no me quieres, a tu rancho no vuelvo más nunca A tu rancho no vuelvo más nunca Yo no sé si fue el primero que besó tus labios rojos Pero al mirarme en tus ojos de éxtasis siento que muero Lo importante es que te quiero y que siempre te querré Porque tu cuerpo posee algo que me ata tu piel Si desde el domingo aquel te quiero y no sé por qué Ahí hay una vaina, algo tiene que haber ahí ¡Agua! 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 ¡Dame la gente! ¡Ajo! ¡Au! 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 ¡Ay, mujer bonita! Que me está matando Me dijo que sí Pero no me dijo cuando ¡Tito Osorio! ¡Hombre, saludo, primo allá, hombre! ¡Gente de Atalaya! ¡Ey! ¡Mano! ¡No, no pude! ¡Están fiestas, pero ahí, por ahí nos encontramos! ¡Eres mi sueño adorado! ¡Eres mi sueño adorado con quien yo quería soñar! ¡Hoy que estás en mi lugar, tanto tiempo que ha pasado! ¡Si te amo y yo te amado! ¡Ese amor es la fortuna! ¡Bajo la luz de la luna de querer! ¡Como se quiere! ¡Pueden haber mil mujeres, pero como usted ninguna! ¡Ese es mi sueño adorado con quien yo quería soñar! ¡Pueden haber mil mujeres, por ahí nos encontramos! ¡Señor de la luz de la luz! ¡Eres mi sueño adorado con quien yo quería soñar! Morena del alma mía Oiga la mujer bonita Que nos amamos es obvio, que nos amamos es obvio Y mucho más cada día que vivimos todavía Como si fuéramos novios Sin reclamo, sin agobio Sin reclamo, sin agobio Sin pelea, sin rencores Oh reina de mis amores Al marchar me das un beso Y yo te traigo al regreso Tarjetitas de colores ¡Viva la guitarra, hombre! ¡Viva Gonzalito, que hora te toca! ¡Viva Gonzalo, que hora te toca! ¡Viva Gonzalo, que hora te toca! Será porque no he tenido Será porque no he tenido Quien me quiera y tú llegaste Y al llegar me despertaste Los sentimientos dormidos Solamente a Dios le pido Que eternamente nos dé Amor, comprensión y fe Salud y felicidad Aunque hablando la verdad Te quiero y no sé por qué ¡Atrata a los mojitos! ¡Agua! ¡Uno primero, uno! ¡Y yo te intervio, lincito! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Oh! Y dice Sandra Sandoval Se le ven, se le ven a ella los cachitos ¡Oíslo! Ella me mandó un papel, ella me mandó un papel Y en el papel dice que, pues ya tiene más de un mes De que no vuelve con él Dice que quiere volver, que soy parte de su vida Que el destino la descuida Que sueños vienen y van Que es como dice un refrán Amor viejo no se olvida ¡Ay, ay, ay! ¡Wapa! ¡Como no, muchachos, hombre! Amor viejo no se olvida La, la, la Morena del alma mía ¡Ay, la, 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 la La, 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 la ¡Ay, la, 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 la! ¡Ey! ¡El amor es tan hermoso! ¡El amor es tan hermoso! Cuando existe comprensión Las fibras del corazón Se excitan por tanto gozo Y al sentirme tan dichoso Y al sentirme tan dichoso De si más empiezo a ser Dejo la pluma correr Por sentimental motivo Y muchos versos escribo Para el ser que ama a mi ser ¡Ey! ¡Están hermos! ¡Tu perfectas! ¡Ey! ¡ ¡Suscríbete! 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 en la vago celebrar, para cambiarle de rutina a mi vida, como sé que en este mundo nada se olvida, otro mundo nuevo voy a comenzar, seguiré rogando que tú seas feliz, que el amor siempre ilumina tu camino, y ese amor que te encontraste tan divino, nunca vayas a engañarlo como a mi, traicionera, déjala, que se vaya, que lo que hay es mujeres, lo que estamos escasos es los hombres, bonitos y trabajadores. ¿Qué te pasó? 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 ¿Cuántas veces te llamaste? ¿Cuántas veces me llamaste? Por la noche, por el día, se acabó tu valentía, nuevamente fracasaste, ¿pa' qué diablo te casaste? Si me quieres todavía Si me quieres todavía Nuevos horizontes, ahora le corresponde, al Gonzalito González, el orgullo de Sanitroza, el maromero Raúl Mendoza, concierto de cuerdas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú tienes Bayrón Mendoza, concierto de cuerdas de alcoolescinging, ¿ktén tú y que tú te acompañaste? ¿Cuántas veces te pagaste de un récord? ¿Qué te pasó? Sí, estás关 cérejila, Teходит la noche en ella, Ahí está hecho dos huesos, Entonces te enfermedades se las manos castMC Bootc sugares entre todos los huesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!